La Guerra Santa por John Bunyan. Parte 10. La ciudad de alma humana rehusó oír estos valientes discursos de estos cuatro nobles capitanes, pero el fragor de los mismos batió contra la puerta del oído, aunque su fuerza no lograse forzar su apertura. Al final, la ciudad pidió un tiempo para preparar su respuesta a estas demandas. Los capitanes les dijeron entonces que si les entregaban a un tal mala pausa que estaba en la ciudad para que le pudieran pagar según sus obras. Entonces les darían tiempo para considerar, pero que si no se lo entregaban por encima de la muralla de alma humana, entonces no les darían tiempo alguno, porque sabemos, dijeron ellos, que mientras mala pausa aliente en alma humana, todas las buenas consideraciones serán confundidas y que nada sino mal vendrá de ello. Entonces diáboló, que estaba presente, no queriendo perder a su mala pausa, porque era su orador y desde luego que lo hubiera perdido si los capitanes le hubieran podido. Echar la mano encima resolvió responderles él mismo. Pero luego, cambiando de parecer, mandó al entonces lord alcalde, que era lord de incredulidad, que lo hiciera él. Diciendo, mi lord, dad respuesta a estos vagabundos, y hablad en voz alta, para que alma humana pueda oíros y comprenderos. Así que incredulidad, bajo las órdenes de diábolo, comenzó y dijo, caballeros. Habéis, como vemos, y para perturbación de nuestro príncipe y para molestia de la ciudad de alma humana, plantado campamento en contra de ella, pero no sabemos de dónde venís, y lo que seáis no lo creeremos. Más aún, nos decís en vuestro terrible. Discurso que tenéis esta autoridad de parte de Sadai, pero ¿por qué derecho él os? Mande a hacer esto, seguiremos desconociéndolo. Vosotros también habéis emplazado a la ciudad, por la autoridad mencionada, ¿a qué? Abandone a su señor, y que busque su protección en el gran Sadai, vuestro rey, la habéis adulado diciendo que si lo hace, pasará por alto sus ofensas pasadas y no presentará acusación por ellas. Además, también habéis amenazado, para terror de la ciudad de alma humana. Castigar esta ciudad con grandes y amargas destrucciones si no consiente en hacer como. Vosotros querríais que hiciera. Ahora, capitanes, vengáis de donde vengáis, y aunque vuestros deseos sean totalmente rectos, sabed con todo que ni mi lord diábolo ni yo, su siervo, incredulidad, ni nuestra valiente alma humana, se cuidan ni de vuestras personas, ni de vuestro mensaje, ni del rey que vosotros decís os ha enviado. Su poder, su grandeza, su venganza, no las tememos, ni cederemos ante vuestro ultimátum. En cuanto a la guerra con que nos amenazáis, deberemos defendernos lo mejor que. Podamos, y sabed, vosotros, que no carecemos de armas con que desafiaros, y para. Resumir, porque no quiero aburriros, os diré que os consideramos una banda de. Vagabundos, que habiendo negado la obediencia a vuestro rey, os habéis reunido de una. Manera tumultuosa, y estáis yendo de lugar en lugar para ver si por medio de las. Adulaciones que por una parte sois tan diestros en hacer, o por las amenazas con que. Creéis que podéis aterrorizar, podéis hacer que alguna necia ciudad, población o país. Abandone su lugar y os lo deje a vosotros, pero alma humana no es de esta especie. Para acabar, no os tememos, no nos aterrorizáis, ni obedeceremos vuestro. Ultimátum. Nuestras puertas se mantendrán cerradas para vosotros y os mantendremos fuera de nuestro lugar, ni consentiremos que estéis plantados delante de nosotros. Punto. Nuestra gente debe vivir en quietud, y vuestra presencia los perturba. Por ello, levantaos con vuestro equipo y víveres, y marchad, o haremos una salida contra. Vosotros. Este discurso, hecho por el viejo incredulidad, fue apoyado por el proscrito Recia. Voluntad con palabras de este tenor, caballeros, hemos oído vuestras exigencias, y el ruido de vuestras amenazas, y hemos oído el son de vuestro ultimátum, pero no. Tememos vuestra fuerza, no consideramos vuestras amenazas, sino que nos. Mantendremos tal como nos encontrasteis. Y os ordenamos que en el plazo de tres días, dejéis de aparecer por estas partes, o sabréis lo que es osar despertar al león diábolo. Cuando duerme en su ciudad de alma humana. El archivero, que se llamaba Olvida lo Bueno, añadió también lo que sigue. Caballeros, milores, como veis, hemos respondido con palabras gentiles y suavesa. Vuestros discursos coléricos y desconsiderados, además, y como he oído por mí mismo. Os han pedido tranquilamente que os vayáis como vinisteis. Por ello, tened la bondad de iros. Podríamos haber salido violentamente contra vosotros y haberos hecho sentir el filo de nuestras espadas, pero como a nosotros nos gusta la comodidad y la quietud. También preferimos no dañar ni molestar a otros. Entonces clamó la ciudad de alma humana de gozo, como si diábolo y su banda hubieran logrado una gran victoria sobre los capitanes. También tañeron las campanas, y, se alegraron, y danzaron sobre las murallas. Diábolo volvió también a la ciudadela. Y el lord alcalde y el archivero a su lugar, pero lord Recia Voluntad tomó un especial cuidado en asegurar las puertas con una guardia doble, con trancas dobles, y cierres y barras dobles, y de que se tomara más. Especial cuidado de la puerta del oído, porque ésta era la puerta por la que las fuerzas del rey trataban más de entrar. Lord Recia Voluntad hizo capitán de la guardia en aquella puerta a un tal señor prejuicio, un tipo colérico y de mal talante, y puso a sus órdenes a sesenta hombres, llamados sordos, hombres buenos para este servicio, por cuanto a ellos no les importaban las palabras de los capitanes ni de los soldados. Cuando los capitanes vieron la respuesta de los grandes, y que no podían conseguir ser oídos por los viejos nativos de la ciudad, y que alma humana estaba resuelta a presentar batalla al ejército del rey, se prepararon para enfrentarse a ellos y para probar la fuerza de su brazo contra ellos, y ante todo reforzaron de una manera formidable su fuerza contra la puerta del oído, porque sabían que a no ser que pudieran penetrar por aquel punto, no se podría hacer ningún bien a la ciudad. Hecho esto, pusieron al resto de los hombres en sus puestos, después de esto, clamaron la consigna, que era, tenéis, que renacer. Luego tocaron la corneta, entonces los de la ciudad les respondieron, con grito contra grito, carga contra carga, y así comenzó la batalla.